Hoy Pedro Sánchez ha presentado este plan que él considera de regeneración, que en el fondo es un delirio, por lo que hemos podido ver. Es un delirio porque, básicamente, Pedro Sánchez ha hecho palanca en las motivaciones con las que él argumenta la necesidad de este plan, en toda una serie de falacias para luchar contra los bulos, cuando todas esas falacias lo que demuestran es el gran fabricante de bulos y manipulación que puede llegar a convertirse este presidente de gobierno. Entonces, quédate conmigo, porque en este vídeo lo que vamos a analizar, precisamente, es la parte donde él argumenta los motivos que producen la necesidad de este plan. En otro vídeo te hablaré de en qué consiste el plan, pero en este vídeo vamos a analizar cómo él argumenta los motivos, porque hay una gran obra masiva de manipulación basada en falacias, por tanto, en argumentos que no son verídicos, en técnicas de manipulación. Yo he encontrado al menos siete falacias y te las voy a desplegar todas, te las voy a señalar todas, en este vídeo donde me propongo traducirte a español las artimañas de un manipulador que tergiversa la realidad basándose en mecanismos y técnicas de manipulación que podrás aprender a reconocer en este vídeo para ver si alguien a tu alrededor, en tu entorno, en algún momento utiliza también esas técnicas y así protegerte de ellas. Venga, vamos con el vídeo. Miércoles 17, sí, 17 de julio, la fecha señalada para que Pedro Sánchez haga comparecencia en el Congreso de los Diputados para contarnos en qué consiste ese plan que él llama de Regeneración Democrática y que más bien prevé enfangar toda aquella investigación, toda aquella noticia que puede causar algún perjuicio de imagen para la figura del presidente, del entorno del presidente y del gobierno en general. La sesión ha iniciado con un minuto de silencio, un vergonzoso minuto de silencio por la causa, que es esta de la que ellos llaman violencia machista, digo ellos, algunos políticos, y que no deja de ser un constructo social en aras de promover toda una serie de políticas que benefician la parte concreta de la población tras victimizarla. Sí, es cierto que ha habido asesinatos de mujeres en los últimos días, por supuesto, esto no se niega, pero al igual que el negacionismo de algunos mata, también mata el adoctrinamiento acrítico acerca de las causas y las motivaciones que suelen señalarse sobre este tipo de asesinatos que impiden unas mayores investigaciones para conocer, estudiar mejor este fenómeno con el fin de simple y llanamente, superficialmente, titlarlo de violencia machista para la conveniencia de algunos relatos políticos. Dicho esto, también he de alertarte de que yo creo que la gran noticia hoy no vendrá del Congreso de los Diputados y veremos cuánto durará, cuán perecedera será la declaración de Pedro Sánchez, que no tiene límite de tiempo, porque se está fraguando algo fuera del Congreso de los Diputados con respecto al vice Pérez, que tiene que hacer público dentro de poco el contenido de esa promesa de que cuando iba a firmar el acta de diputado, de eurodiputado, hubiera hecho público esa noticia, esa información, que hubiese supuesto un terremoto político. Esto está a punto de caer. Entiendo que en los tiempos de Alvise Pérez, como él elige normalmente eclipsar a Pedro Sánchez en sensacionalismo, entiendo que para a partir de las 12, más o menos de hoy, Alvise Pérez en cualquier momento podría lanzar ese bombazo que convertiría en perecedera la declaración de hoy de Pedro Sánchez y que posiblemente no llevaría a estar hablando de otro gran escándalo. Si no sucede hoy, sucederá mañana, dependiendo un poquito de cómo Alvise y su equipo deciden utilizar los tiempos para hacer el mayor daño posible a la imagen del presidente del gobierno. Pero dicho esto, vamos a escuchar qué es lo que tiene que contarnos Pedro Sánchez sobre este plan que se llama de regeneración y que más bien es un plan de degeneración. La agenda estratégica aprobada por el Consejo y por la Comisión Europea fija como prioridad la defensa de la democracia. La democracia, señorías, es el mayor tesoro que nos legaron nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestros padres y nuestras madres. Les costó mucho conquistarla y es evidente que no solamente en España, sino también en el mundo está en riesgo. Algunos datos para mostrar la envergadura del desafío al que nos estamos enfrentando a escala multilateral. Solo el año pasado, señorías, solo el año pasado hubo 42 países en el mundo, cuatro de ellos europeos, que experimentaron procesos de autocratización. El porcentaje de ciudadanos y ciudadanas que no verían mal vivir bajo una dictadura está creciendo en Europa y en nuestro país uno de cada cuatro jóvenes no considera que la democracia sea la mejor forma de gobierno. Esta erosión democrática está pasando desapercibida a buena parte de la ciudadanía, pero está sucediendo. La democracia tiene viejos enemigos, pero con nuevas y potentes herramientas. Viejos enemigos que han aprendido a ser más sutiles, ahora usan métodos menos perceptibles en el corto plazo, cuestionan los resultados electorales, distorsionan la realidad con los bulos, atacan la reputación de instituciones democráticas, propagan a los cuatro vientos su desinformación. En definitiva, lo que hacen es intoxicar el debate público con el solo objeto de debilitar nuestras democracias, socavar la convivencia y polarizar nuestras sociedades. Estas técnicas de desinformación son muy peligrosas porque van contra el verdadero pilar del sistema democrático en nuestro país y en todo el mundo, que es la gente. Porque en democracia el papel más importante es el de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Es el ciudadano quien realmente decide con su voto, quien determina qué dirección debe seguir el país, qué cosas han de hacerse y qué cosas no deben hacerse. Para ello, el ciudadano, la ciudadana, debe discernir entre la verdad y la mentira, entre los problemas reales y los problemas inventados, entre los datos y los relatos. Y garantizarlo ante el auge de las nuevas tecnologías, pues resulta aún más complicado. La verdad que juraría, cuando ha hablado de esto, de que hay fuerzas que se han afinado, se han hecho más sutiles, más difíciles de detectar en el corto plazo, juraría que se estaba autodescribiendo. Lo juraría. Una técnica muy habitual de los narcisistas, de los psicópatas, cuando hablan de los demás realmente, hablar de sus características. Y luego, su relato, en su discurso, pues argumenta la necesidad de una información veraz. Es decir, primero pone el problema y ahora va a poner la solución. Vamos a ver en qué va a consistir. Además, ha hablado de cuatro países que han sufrido procesos de autocratización, pero no han nombrado cuáles son. ¿Está España en ellos? ¿Cuáles son? ¿Eso es subjetivo? ¿Es veraz? Claro, hablando de información y del derecho a una información veraz, lanza ahí algo que no tiene arraigo a ningún dato. Habla de cuatro países, pero no dice cuáles son. ¿Cómo se puede entonces contrastar ese dato si la información que da no es suficientemente exhaustiva para ponerla en contraste, para contrastarla? Increíble, ¿no? Como el fabricante de bulos habla de que hay que luchar en contra de los bulos, ¿no? No deja de ser esa también otra estrategia basada en la falacia de amplio consenso, porque todo lo que está hablando, básicamente, es algo que todo el mundo le gustaría tener, ¿no? Un derecho a una información veraz, ¿no? ¿Quién está en contra de la información? Nadie. ¿Quién está en contra de la información veraz? Nadie. Pero claro, está hablando de algo que es tan sumamente obvio, que supone un consenso social tan sumamente amplio, que todo el mundo le daría la razón, ¿no? Y lo está haciendo utilizando una falacia de la que yo te hablé ya en otro vídeo, que es la falacia del amplio consenso. Es decir, hace referencia a algo que tiene un consenso universal con el fin de ganarse los favores, ganarse la aceptación y los consensos de las personas. Señorías, el periodismo es una herramienta fundamental para la construcción de la democracia, tal y como afirmaba Kapuscinski. Y precisamente por eso, comparte con la democracia viejos enemigos con nuevas herramientas, con potentes herramientas. Herramientas que, por ejemplo, permiten falsear la realidad, como la inteligencia artificial. Multiplicar su difusión mediante la proliferación de seuromedios digitales, cuya forma de competir por la audiencia con los verdaderos medios de comunicación no es ofrecer información rigurosa, sino hacerse eco de mentiras, confirmar sesgos y arrastrar clics. Esto está pasando en todo occidente, señorías. En Estados Unidos, una gran democracia. En Hungría, en Polonia, en Francia y también está pasando aquí, en España. España, señorías, tiene una de las democracias más plenas del mundo según los rankings más solventes que existen. Otra vez, ¿no? Una falacia de generalización. ¿Y cuáles son esos rankings? Otra vez da una información imposible de contrastar. Operamos, de hecho, a democracias que tienen, bueno, pues más antigüedad, que son más ricas en términos de Producto Interior Bruto que la nuestra. Y esto creo que es un inmenso mérito de nuestra sociedad que no deberíamos dejar de celebrar nunca. Sin embargo, esto no significa que nuestra democracia, como todas las democracias del mundo, sea inmune a esas nuevas amenazas a las que antes me he referido. Fíjense, algunos estudios recientes indican, nada más y nada menos, que el 90% de los españoles se ven expuestos a noticias falsas de forma recurrente. Una vez más, otra falacia más. Algunos estudios, ¿cuáles son esos estudios? ¿Quiénes son los autores? ¿Qué rigor tienen? ¿Cuál es el índice, digamos, de clasificación, en base a los papers científico, de ranking, para considerar la validez, ¿no?, de esos estudios? ¿O esos estudios que los ha hecho tezanos, el CIS? El 90%. Que el 86% de ellos les cuesta distinguir lo que son las noticias verdaderas de lo que no son. Cada año se producen en nuestro país miles de burlos. Que se comparten, señorías, esos miles de burlos un 70% más rápido que las noticias verdaderas por las redes sociales y por las aplicaciones de mensajería. Y que acaban, en consecuencia, distorsionando de manera severa la comprensión que tenemos del mundo en el que vivimos. Esos bulos han logrado, por ejemplo, que el 18% de los españoles y españolas considere que nuestra economía está en crisis. Cuando en realidad es una de las economías más prósperas en Europa y que encadena ya 15 trimestres consecutivos de crecimiento económico. Eso es el relato que mata el dato, ¿no? Increíble, ¿no? Es un bulo el tema de la economía, ¿no? Porque la economía va bien. Y va bien porque lo dice el gobierno, ¿no? Que ni siquiera es capaz de decir cómo está recopilando los datos sobre la contratación indefinida. Ni siquiera es capaz el Ministerio de Interior decir cuántos de los contratos que clasifica como indefinidos pertenecen a fijos discontinuos. ¿Cuántas de las personas que el gobierno dice que están trabajando, que convierte básicamente altas laborales en número de personas que están trabajando, son realmente atribuibles a más altas a una única persona? Es decir, trabajar con varias empresas, que no significa que haya más personas trabajando, sino que haya personas pluriempleadas que estén trabajando, ¿no? Y lo convierte básicamente en número de personas trabajando. Ese es el bulo, ¿no? Los bulos, señorías, los bulos y la desinformación, señorías, pues han hecho que el 34% de los ciudadanos tema, el 34% de los ciudadanos tema que alguien ocupa su casa cuando este problema afecta a menos del 0,06% de las viviendas que hay en nuestro país. Los bulos han hecho que la gente, señorías, crea que el número de inmigrantes que conviven con nosotros sea el doble de lo que es en realidad. Que uno de cada cinco ciudadanos piense que vacunar a los niños es malo. O que el 20% sostenga que el cambio climático no está causado por la acción del ser humano. Ninguna de estas percepciones distorsionadas es casual, es inocente, señorías. Las fake news no surgen por accidente. Hay alguien, evidentemente, que las fabrica, que dedica tiempo y recursos económicos a distribuirlas, generalmente con un interés claro, y es erosionar la confianza de los ciudadanos en la democracia y en sus instituciones. Señor Hernando, por favor, le ruego silencio, antes de que le llame por primera vez al orden. Con el señor Hernando, señoría, en el Senado teníamos siempre esta interacción en las intervenciones. Es una persona muy participativa siempre en el debate. Los datos, en todo caso, señoría, indican que el consumo reiterado de estas noticias falsas está directamente ligado al voto a la ultraderecha y al auge de posiciones como la xenofobia, como el antisemitismo o como la homofobia. Y aquí utiliza un recurso manipulador que es la falacia de conjunción, es decir, asociar un hecho normalmente negativo a una variable que introduce con el fin de generar una asociación que adhiera en la atención de quien está escuchando, con el fin de que haga una asociación y se convierte un poquito como el perro de Pablo cuando asocia un estímulo alternativo a una respuesta, digamos, condicionada por un estímulo natural. Es decir, el perro de Pablo que le ponía una comida, el perro iniciaba a salivar. Pero cuando le ponía también una campanita que sonaba junto con la comida, entonces el perro de Pablo generaba esa asociación. De manera que cuando Pablo no le ponía la comida al perro, pero le hacía escuchar la campanita, al haber generado esa asociación, esa conjunción de variables, el perro iniciaba a salivar escuchando la campanita sin siquiera tener a la comida delante. Lo que está haciendo es eso, juntar dos variables que no tienen relación para que la audiencia genere esa asociación que le conviene, porque claro, lo atribuye a la ultraderecha, a aquellos que están al otro lado del muro. De hecho, distintos estudios lo que apuntan es que existe un vínculo probado entre la circulación de bulos de desinformación en las redes sociales y en las tecnologías y el aumento de los delitos de odio. La evidencia también indica que existe una relación entre estas campañas de desinformación, de bulos y las injerencias de potencias extranjeras, que quieren debilitar a Europa, alimentando teorías conspiratorias, sobredimensionando la voz de una minoría antiliberal, antisistema, que en el fondo, desde el punto de vista social, es absolutamente marginal. Y aquí utiliza otra falacia, que es la falacia de la conspiración. Hay fuerzas enemigas de Europa. ¿Cuáles son? Otra vez te da una información que tú no puedes contrastar, no te nombra quiénes son. ¿Por qué? Porque al no poderla contrastar, entonces tú no puedes buscar información de contraste y decirle, señor presidente, usted se está equivocando o usted está manipulando. Te da una información a medias para impedirte, precisamente, poderla contrastar y entonces impedirte señalar su bulo, su falacia, ¿no? Está hablando de desinformación mientras desinforma. Es tremendo, ¿eh? Es tremendo esto. Los enemigos de la democracia, señorías, están usando las fake news para envenenar la convivencia, para polarizar las sociedades y para destruir los grandes consensos sobre los que se construyen nuestras sociedades democráticas. Si no, planteémonos las siguientes preguntas, señorías. Entonces, ¿cómo es posible que tras los terribles asesinatos machistas que España está sufriendo haya opciones políticas que cuestionen la mera existencia de la violencia de género? Lo que yo te decía al principio de este vídeo, la violencia de género es un constructo. Ahora, esto no significa que hay que negacionar, ¿no? Que hay que pensar que esas mujeres asesinadas no existan. Lo que pasa que tampoco es el caso de llevarla al otro extremo, del de generar un adoctrinamiento dogmático, acrítico, por el cual se atribuye a un fenómeno una única causa, sin siquiera cuestionarlo, sin siquiera analizarlo más en profundidad, con el fin de extraer conclusiones que sean más útiles para atacar a ese fenómeno. Mientras se siga hablando solo de violencia de género sin entrar en más detalles, bueno, se estará haciendo flaco favor a ese tipo de violencia, por supuesto, llamándola de una forma que al final es un constructo, es una invención, claro, una etiqueta que se pone a un fenómeno que sí existe, pero que sirve para generar un relato orientado a ciertas ventajas políticas. La derecha, o lo que él llama la ultraderecha, no niega el negacionismo. No niega, quiero decir, el asesinato de esas mujeres. Niegan la lectura simplista, superficial e interesada que se hace de este hecho, interesada con el fin de vender un relato, con el fin de vender unas ideas políticas, con el fin de captar voto. Es el uso instrumental electoralista que lleva a etiquetar eso como violencia de género. Lo hemos visto, este mecanismo lo hemos visto con el caso de Rubiales, lo hemos visto ahora con el caso de la selección aplicada a la racialización de algunos jugadores, etc. Es lo mismo. ¿Cómo es posible que tras el éxito de movilización por toda España que hemos visto de la Semana del Orgullo haya dirigentes políticos con discursos abiertamente homófobos? ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI haya gobiernos, de la derecha con la ultraderecha, que censuran la expresión cultural? Este es un problema que nos afecta a todas las democracias, señorías. Ya seamos votantes de izquierdas o de derechas, nacionalistas o no nacionalistas. Porque es un problema que afecta a toda Europa, que está afectando a todas las democracias occidentales. Aquí utiliza la falacia de generalización, considerando que como es un problema que afecta a todos, eso le pone en una base para arrogarse el derecho a tener que hacer algo. Es algo que está por encima de los intereses de la parte. Como está por encima de los intereses de la parte, yo que soy de parte me arrobo el derecho de intervenirlo. Fíjate cómo, haciendo palanca en algo que considera generalizado, se arroga por el otro lado el derecho de intervenir y argumentarte lo que te va a argumentar a continuación. Y por eso, la Comisión Europea, allá por el año 2020, es decir, hace cuatro años, elaboró un plan de acción por la democracia dotado de varios reglamentos y de directivas que estamos los Estados miembros obligados a transponer y a desarrollar en nuestra legislación nacional. Y aquí utiliza otra falacia, la falacia de la obligación. Una obligación subrogada a una autoridad superior. Como lo ha decidido Europa, pues lo tenemos que hacer. Eso es una cuestión muy conveniente. El hecho de utilizar una autoridad supranacional con el fin de descargar y casi delegar las responsabilidades, elevar las responsabilidades a una entidad a la que no se le puede pedir una responsabilidad, porque no está centralizada en una persona concreta, ¿no? Ese es típico, te pasará esto parecido cuando te vas a la administración para resolver un problema y te pasan de despacho en despacho, de despacho en despacho. No, esto lo ha hecho este departamento. No, 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 esto corresponde a este área. No, esto no. Te tienes que ir a este edificio porque esto es competencia de, ¿no? En la burocracia prácticamente diluyen responsabilidades y esto viene muy cómodo porque a la vez saber que las responsabilidades se diluyen les permite hacer a ellos lo que les convenga, cultivar sus intereses sin que tú nunca puedas entonces llegar a alguien concreto que señalar y decirle, usted es responsable de poner solución ahora a este problema, ¿no? Este plan que aprobó la Comisión Europea ya por el año 2020 trata de responder a la difusión masiva de bulos, de desinformación, de injerencia y recordemos además dónde estábamos en el año 2020. Estábamos en plena pandemia, en pleno auge del COVID-19 y durante la pandemia esos bulos, esa desinformación, esa injerencia llegó a sembrar dudas sobre las vacunas, cuestionando la verdad científica, poniendo en riesgo la vida de millones de personas en el mundo. Esto ya es mearle a la cara a la gente y decirle que llueve. Si precisamente con el tiempo lo que se ha demostrado es la poca validez científica de esas vacunas, precisamente, ¿no? Y los intereses comerciales en quererlas difundir y obligar a la población a inoculársela. Por eso me gustaría agradecer la tarea que los medios de comunicación de nuestro país tuvieron durante la pandemia porque fue clave para que tuvieran los españoles y españolas una información veraz frente a los difusores de los bulos. Sin ellos, seguramente nuestro país no hubiera dado un ejemplo al mundo con la campaña de vacunación y el cumplimiento estricto de las medidas que tuvimos que tomar precisamente para poder salvar vidas. La pandemia, señorías, la pandemia, es el mejor ejemplo de la necesidad de contar con medios de comunicación robustos frente a la proliferación de difusores de bulos que intentaron desestabilizar nuestras democracias aprovechando la mayor crisis sanitaria del último siglo de la humanidad. Y ahora, señorías, después de la aprobación de ese plan de acción por la democracia que ha ido desarrollando con directivas y reglamentos aprobados por el Parlamento Europeo y la propia Comisión, la propia Comisión Europea nos ha pedido a los Estados miembros, a ustedes, a las Cortes Generales, también a los gobiernos europeos, que tomemos medidas para proteger es la libertad, la transparencia. La Unión Europea nos ha pedido que protejamos la libertad. La Unión Europea, que es un espacio, un mar donde navegan o se mueven peces y tiburones que, básicamente, nadie elige para que orienten nuestra vida y que deciden cosas que nosotros no les hemos pedido que decidan y que luego cada cuatro años nos obliguen a votar para legitimarles, ¡qué increíble! Es quien pide que todo esto se ponga en marcha. Venga, pues vamos a verlo. El pluralismo de los medios de comunicación mediante la lucha contra la desinformación, la injerencia extranjera y los discursos de odio. Hay países de nuestro entorno, como por ejemplo Alemania, Finlandia o Austria, que ya han empezado a hacerlo. De hecho, esta misma tarde voy a viajar al Reino Unido para participar en una reunión sobre este tema con una veintena de presidentes y primeros ministros europeos. Y ahora, evidentemente, nos toca a nosotros, a nosotras. Y por eso les anuncio que en las próximas semanas, los próximos días, el Gobierno de Coalición Progresista iniciará una ronda de contactos con todos ustedes, con los grupos parlamentarios de las Cortes Generales, para proponerles un plan de acción que nos ayude a proteger y a fortalecer nuestra democracia. Este plan, este plan, que insisto, aspiramos a impulsar y a lograr los acuerdos que se han logrado también en Europa junto a los grupos parlamentarios. Es interesante que se ha basado, o ha argumentado, por así decirlo, la necesidad de este plan en base a una falacia que se llama la falacia de la autoridad científica. En la medida en la que algo esté respaldado por alguna autoridad científica, algún estudio científico, que Perón no se nombra, y que tampoco se es capaz de mostrar o demostrar cuál es la validez y la fiabilidad, o el ranking, digamos, de fiabilidad de ese estudio. Los papers científicos y los publicadores, las entidades que publican, las revistas que publican, los papers científicos, están normalmente organizadas en ranking en base al nivel de fiabilidad de los estudios que publican, en base a toda una serie de elementos y criterios. No se nombran, pero aún así, como se dice que es ciencia, como se dice que es medicina, como a la medicina se le asocia a eso de científico, la medicina es de las ciencias más inexactas que puedan existir. Bueno, al menos se permite generar una percepción, que es una falsa percepción, de autoridad con el fin de generar una credibilidad. Bueno, ¿qué te han parecido todas estas artimañas? ¿Las habías visto? ¿Son fáciles de encontrar? ¿Conoces a alguien que las utiliza en tu entorno, en el trabajo, en las relaciones interpersonales, en las relaciones sentimentales, en tu familia? ¿Has vivido alguna vez, has sido víctima de alguna de estas falacias, de alguna de estas artimañas? ¿Has utilizado tú alguna de ellas? ¿Cuáles? ¿Cuáles crees que son las más difíciles de detectar? ¿Cuáles las más peligrosas? ¿De cuáles has sido víctima? En fin, cuéntamelo en los comentarios. Te espero. Tengo muchísima curiosidad de conocer cómo basas en tu experiencia todo lo que has visto en este vídeo y cómo lo llevas, quizás, a tu entorno más personal. Porque, en el fondo, una de las intenciones de este canal es utilizar los políticos para ayudarte a reconocer. Porque los políticos son muy buenos modelos de manipulación para ayudarte a reconocer en tu entorno quienes utilizan estrategias seminales con el fin de protegerte de ellas. Bueno, si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete y así, si le das además a la campanita, nos veremos en un próximo vídeo. ¡Muah! ¡Muah!